La pañoleta La pañoleta ha tenido orígenes muy remotos, de uso práctico y personal. Algunos de sus usos prácticos son protegerse del calor, secarse del sudor, curir la comida, como adelantar para la cocina, vendajes en primeros auxilios o como máscaras para el humo. Todas estas utilidades dieron origen al uso de la pañoleta y obtuvo un sentido sígnico cuando fueron vistas en las personas como símbolos que generaban sentidos de pertenencia a diversos grupos de carácter cultural o político. En mi modo de concebir pues como la imagen de la personalidad propia, pues una pañoleta no significa nada porque no la uso. Entonces no, pues dentro de mi imaginario para mí, hacia adentro, no tiene ningún significado. Supongo que ella quiere decir algo que no sé porque nunca me he puesto como a pensar en qué representa simbólicamente. Para mí no significa nada, no es una prenda de vestir, accesorio, los collares, los clips. Que una pañoleta, ¿qué significa? Pues eso ya también depende como del contexto en que la persona lo utilice, porque muchas personas ponen una pañoleta nada más como un accesorio, o yo diría que la mayoría lo ponen como un accesorio para verse en, no sé, de cierto tipo de personas, por ejemplo, una pañoleta de colores jamaiquinos para sentirse como medio rastas, otros se sienten raperos, otros se sienten hippies, otros solamente se la ponen porque creen que les hace ver bonito pues alguna parte de su cuerpo, los hace sentir viéndose, pero generalmente pues la pañoleta cuando se comenzó a ver era que parte de los raperos, los rapistas eran los que utilizaban una pañoleta en la mano o en el pie, que ahora en día pues todos son puros accesorios como para pertenecer a un grupo, como para ser parte de una, no sé, de un grupo social, de hacer parte como de algo. Hacia afuera, digamos, cuando se lo vean las personas, yo creo que siempre depende de los contextos, todo lo que tiene que ver con la moda y lo que tiene que ver como con los símbolos que portamos, pues hay que leerlo dependiendo de la persona primero a la que se la mire y tratando de analizar un poco como las capas de la sociedad a la que esa persona pertenezca o también muchas veces el discurso que esa persona quiera tener no solo desde la moda sino desde todo, desde su forma de hablar, de moverse, de todo lo que es el estilo. Ahí se enmarcarían diferentes cosas. Por ejemplo, si estamos hablando en un contexto meramente vinculado a la moda comercial, una pañoleta es simplemente un accesorio que se utiliza, no sé, para complementar los bloques de color que se tengan en el resto del cuerpo. Usualmente se vincula con cosas como el hipismo, el gitánismo, de pronto un poco el arte, los bohemios. Y ya se ha ido adoptando además ya no desde la moda pura sino desde ya fenómenos como más culturales, desde la música, por ejemplo, los raperos lo utilizan como símbolos que se utilizaron en la fundamentación de esa música pero porque además son herramientas para el baile. Una pañoleta es una herramienta que sirve, por ejemplo, para hacer gespin, para hacer piruetas, donde se utiliza la cabeza en el piso y ahí actúa como método de protección pero al mismo tiempo como método de significado musical y de significado de estilo. Para mí además de que es un accesorio, dependiendo del tamaño y color con el que me siento y me veo bien, representa también el estado en el que me siento o donde siente cualquier otra persona. Además también la cultura, bueno no cultura, la tribu a la que pertenece, las personas acá, no sé cómo se llaman, seguramente se las colocan acá o aquí en la pierna para identificarse, nada más de los cuadros. Yo veo a algunas personas con pañoleta, a veces veo piratas, pues me recuerdan piratas, también depende de cómo sean ellos o lo que me inspire. Cuando alguien que está haciendo aseo, por lo menos yo cuando voy a organizar mi casa me pongo una pañoleta porque me estopa mucho el cabello, entonces recuerdo a veces a las campesinas también, de cierta época, no recuerdo cuál época es, en el campo o a los raperos. No sé, a mí me gustan las pañoletas a veces pero no las uso mucho y algunas personas últimamente usan muchas pañoletas, entonces me parece como más normal. Antes ya era más divertido ver cuando la gente se ponía pañoletas, que no era tan común. Yo creo que la sensación viene mediada primero por esa interpretación que uno haga de la persona. Por ejemplo, si uno ve a una muchacha muy bonita y uno le ve una pañoleta, voy a darle la impresión de que tal vez es medio experimental, que tal vez no es muy cuadriculada, que puede ser como bacano, de pronto un poquito cercana a la naturaleza, a la tranquilidad, a lo bohemio. Pero depende cómo sea la chica, eso puede significar que es una chica comercial, aristotélica, pero que se quiere ver como medio tranquila, libre, bohemia. O puede ser que dependiendo de la chica que uno se lo vea, realmente vea una bohemia, realmente vea ya una que es que se exagera de lo bohemia. Inclusive ahí uno entraría a analizar muchas cosas, qué tan a planchada está, qué tan limpia, rastros de qué, hasta puede voler a qué, por ejemplo en una chica. Entonces, habría que empezarle a marcar una pañoleta en qué personaje, en qué instancia, es como todos los símbolos, creo que es muy complejo. Pero va sujeto a toda la lecturabilidad que tengas del personaje completo y del contexto donde eso esté. Es que siempre recuerdo cuando las mujeres usaban pañoleta para ser en el campo, o tan bonitas como panaderas, no sé, no recuerdo. Yo he visto una pintura de alguien y no recuerdo de quién. En fin, pero también recuerdo mucho a los raperos, y en esta época más como a los, ¿cómo se llaman?, a los muchachos que se ponen muchas pañoletas, y a las chicas que se ponen muchas pañoletas, y se los ponen todo bonito así doblado. Y, ¿pero qué pienso de la pañoleta? Tal vez lo hicieron para que no se les cayera el pelo a la comida. Y cuando tenía calor y se iban a quitar el pelo, no sé, o frío. Y puede servir para muchas cosas, como uno se la quiera llevar, o como que los vaqueros también. Porque yo una vez, yo una vez tuve una cosa de vaqueros. Pues una roja, una bonita, yo me creía vaquera, pero yo era muy pequeñita, más. Entonces me ponía eso así, ay, que era súper vaquera. Y fue más, que me quiera una vez. Bueno, sí, a los vaqueros. En la medida que analizamos las entrevistas, descubrimos que las personas tenían más información de una pañoleta de la que suponía. Pues generalmente pasamos por alto elementos de la cotidianidad que pueden tener un alto contenido sí. Desde la antigüedad, las vestimentas han servido para diferenciar las comunidades unas de otras. Y comunican siempre la posición social, económica o ideológica. Por eso, la pañoleta para muchos individuos es un símbolo que les permite identificarse. Otros intentan buscar su relevancia en el uso de esta a través del estudio. ¡Suscríbete al canal!